Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de CMA TV, un programa producido por el Consejo de Medios Audiovisuales de Avellaneda. Comencemos. Esto es CMA TV. Estuvimos en el Festival por la Igualdad, organizado por el municipio de Avellaneda. Se realizó en el anfiteatro Rodríguez Foré. Estuvimos con el cantante de la banda local Mamavirra, que nos decía estas palabras. Es un cumpleaños soñado. Primero porque tocamos en nuestro lugar, nosotros somos artistas de acá Avellaneda. Segundo porque contamos con todo el apoyo que desde siempre se está dando con esta gestión. Y la verdad que para nosotros es soñado porque aparte podemos contribuir, contribuir a la comunidad, contribuir con las organizaciones que hoy convocan y bueno, ayudar a la gente que necesita. Estamos disfrutando de esto. La verdad que hablando de lo que tiene que ver con la cuestión solidaria, me parece que es el rol que tiene que cumplir el Estado y me parece que en este caso se está dando. Y de lo que hablamos de cuestión cultura, me parece que la municipalidad está haciendo un aporte impresionante a la cultura y bueno, nosotros como artistas estamos disfrutando de esto. El último disco es un disco ecléptico, es un disco que tiene cumbia, que tiene cuarteto, que tiene rock and roll, que tiene tango. Es un disco que se llama Nacional y Popular porque se nutre de la música nacional y popular y aparte también es un concepto ideológico que nosotros defendemos y levantamos. No, gracias a ustedes y gracias por venir, loco. Estamos haciendo otra comunicación. 95.5 La radio que se ve 95.5 Consejo Municipal de Medios Audiovisuales Preservación Documental y Defensa de la Audiencia 95.5 Otra comunicación Consejo de Medios Arroba Avellaneda Guión del Medio Va .gov.ar Comunicaré al 5 227 7159 5 227 7102 Y para que estés al tanto de todo lo que sucedió en este gran festival por la igualdad, CMATV preparó un video muy especial para vos, mirá. Buenas noches. ¡Gornada cumbia! Tienen la vergüenza de haber sido Y el dolor y el dolor de siempre ser Escriben la historia cuando ganan Y cuando pierden la escriben también Obstenidad Obstenidad Cajita boba Obstenidad Para almorzar Y destilar Su obscenidad Usan su conducta tan perfecta Materialista Individual Siempre va por la mano derecha Y la derecha Va a señalar Obstenidad 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 Revistas diarios Obstenidad Para almorzar Y destilar Obstenidad Para almorzar Y destilar Obstenidad Obstenidad No de las que lo leemos No de las que lo leemos ¡Arriba y pombo! La construimos No la compramos en TV Va discriminando Va discriminando los colores Va contando dientes en las voces Lo tuyo es Obstenidad Hacen la parodia del artista Tienen tantos pelos a la vista Lo tuyo es Obstenidad Son gorilas Va discriminando los colores Va contando dientes en las voces Lo tuyo es Obstenidad Hacen la parodia del artista Tienen tantos pelos a la vista Lo tuyo es Obstenidad A ver Obstenidad Frecuencias, radares Obstenidad Para almorzar Para almorzar Y destilar Substenidad Quienes deseen esterilizar a sus mascotas Deberán concurrir sin el animal Los días lunes a partir de las 8 A sacar turno En tanto, aquellos que deseen aplicarle a su mascota La vacuna antirrábica Podrán asistir los jueves de 9 a 12 horas Además de lunes a viernes de 9 a 13 Se llevarán adelante tratamientos antisárnicos En animales afectados Y para el mejor cuidado de tus mascotas No te olvides que el trailer de zoonosis Va a estar ubicado en Fabián Onzari 1858 Esto es el vivero municipal en Huilde Y Avellaneda festejó la revolución de mayo Lo hizo con un espectáculo alogrante Fue una gran fiesta popular en la Plaza Alsina Totalmente gratuito Estuvo la cantante Adriana Varela Y la Orquesta Municipal de Tango Te vamos a mostrar un pequeño adelanto de lo que sucedió Mirá ¡Gracias! 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 UNDAB en el aire Dos horas en la Tecno Cada viernes para que hablemos de la Universidad Nacional de Avellaneda Las carreras Buena música con las bandas de Avellaneda Y las propuestas con los docentes de la UNDAB Por FM La Tecno 88.3 Todos los viernes de 14 a 16 horas Y en esta sección del programa es donde seguimos recorriendo Avellaneda Pero esta vez va a ser diferente porque vas a ver como se embellece la ciudad Y también a sus colaboradores y artistas como lo realizan De esta manera, mirá ¡Gracias! 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 Para vos Y esto ha sido todo por hoy Gracias por acompañarnos recordá que nuestro programa se transmite todos los martes y jueves a las 14 horas. Si querés comunicarte con nosotros, los podés hacer al 5227-7159 o seguinos por Facebook, Consejo de Medios, o por YouTube, CMA Avellaneda. Gracias por acompañarnos. Esto fue CMA TV, un programa producido por el Consejo de Medios Audiovisuales de Avellaneda. Hasta luego. CC por Antarctica Films Argentina